y qué onda la canción ahora que se llama el corrido de juan ramos de ramón ayala el corrido de juan ramos la canción la vamos a estar tocando en el tono de sol en acordeón de sol tono de sol en acordeón de sol los que tengan acordeón de fa busquen las listas de reproducción del canal que también vamos a subir la versión para acordeón de fa en el tono de sol sostenido que es el tono original pero por lo pronto nosotros aquí le vamos a dar el tono sol en acordeón de fa antes de empezar instruccional les recuerdo a toda la raza que me quiera comprar instruccionales aquí abajo en la descripción del vídeo está mi información de contacto para compra de instruccionales raza hasta mi correo electrónico facebook y whatsapp estamos a sus órdenes recuerden que tenemos el curso teórico práctico se compra maquinista acordeón que está súper 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 completísimo también informes en la descripción del vídeo bueno la canción que dice más o menos así vamos a estar usando este intro y puente vamos a ser igual dice así así lo vamos a hacer nosotros bueno para la raza nueva que apenas acaba de descubrir mi canal los invito a que se suscriban a mi canal si les gustan mis vídeos no se les olvide activar la campanita para que youtube les notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo y de pasadita raza de una vez para que le peguen su respectivo like al vídeo que no se tarda nada y es completamente gratis raza bueno vamos a darle ahora sí a la canción por partes despacito y por partes la primera parte que le vamos a dar va a ser aquí despacito ahí está el sonido este se logra con tripletes se las se hace, pisando en el mismo botón, es aquí y aquí, va de nuevo espacio, la parte que sigue va a ser esta, despacito, ahí está, el que sigue, el que nos hemos quedado, dice otra vez, de nuevo, el que sigue ahora va a ser este, ahora despacio, va de nuevo despacito, ahí está, va a ser la última vez, despacito, ahí está, ahora, vamos a ver los adornos, voy a ponerme los audífonos para ir viendo los adornos, dice, el primer adornito que vamos a ver, va a ser aquí, empieza diciendo, jefe de nuevo Laredo, jefe de nuevo Laredo, tan pronto se le olvidó, jefe de nuevo Laredo, tan pronto se le olvidó, vamos a hacer este adornito así, ahí está, tan pronto se le olvidó, que sigue, andábamos de pateros, andábamos de pateros, vamos a hacer esta pieza así, andamos de pateros, el que sigue, hace tiempo, usted y yo, dice, después ahora si sigue el otro adorno, donde dice, ganándonos el dinero, otra vez este adorno, ahí está, y luego meter otro, en donde dice, traicionando a la nación, ahí está, traicionando a la nación, va a ser este, completo va a ser, vamos a hacerlo de nuevo, espacito, ahí está, va de nuevo el adorno, completo, ahí está, voy a adelantar un adorno, porque creo que lleva un adorno, donde hace preparación para tercera, donde dice, cuando la lancha que estaba, se volcó y se está jugando, creo que ahí hace, el adorno para tercera, ahí está, no lo hace, no lo hace, pero nosotros si lo podemos hacer así, porque si hace la tercera en la voz, dice, no me preguntes, hace la voz, recomiendo hacerlo así, para que se oiga más chido el adorno, va de nuevo el pasito, va de nuevo el pasito, donde dice, donde dice, donde dice, se volcó, y se andaba ahogando, después de ahí va a ir al horno, ahí va, otra vez, ahí está, después de la voz, donde dice, en la voz, en la voz donde dice, lo que sigue, no me recuerde el pasado, vamos a marcar el acorde nomás, este, no me recuerde el pasado, o podemos marcar este también, no me recuerde el pasado, los dos se oyen bien, podemos marcar este hacia adentro, o este otro, hacia afuera, fíjense como se llama, no me recuerde el pasado, y el otro también, no me recuerde el pasado, los dos se oyen bien, para terminarla, vamos, la terminamos con esto, va de nuevo espacio, ahí está, bueno, ahí quedó, ahí quedó,